Bueno, el proceso de eliminación en verdad fue particular en verdad, porque previo a la eliminación estuvo el matrimonio, junta, nupcial o lo que sea de Mateucci y Dani, por ende hubo fiesta, la pasamos bien, nos divertimos, se durmió poco, se levantó al día siguiente con la sensación ya, venimos a duelo, vamos a entrenar y empezamos con una pool party, entonces ya de primera mañana, entonces ya, y después el baile, entonces al final yo dije ya, mira sabes que en vez de estresarme para el duelo lo voy a pasar bien, sabiendo que podría ser o no uno de mis últimos días en la hacienda, creo que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar cada momento y después dar lo mejor de uno, siempre pensando en que tal vez la prueba tenía algún factor que me podría beneficiar a mí, equilibrio, agilidad, lo que sea, como la prueba con Guaren, pero resultó que la prueba era bastante física en su momento, entonces claro, me jugó un poco en contra, que la pasé muy bien dentro de la casa los últimos dos días y no estaba preparado al 100% mi estado físico, entonces sí me sentí que dije, pucha, pude haber dado mejor de mí, si me había preparado mejor, si me había entrenado mejor, pero bueno, las condiciones se dieron así, así que tampoco es que me llevo una mala perspectiva, también me fui con uno de los que prácticamente eran candidatos a ganar el reality, con Fabio, que es una máquina de guerra prácticamente, entonces era como ya, si tú lo pones en perspectiva digo ya, estaba difícil que le ganara, pero igual lo mejor que podía. Los días estaban muy densos para mí, muy pesados, mencionar que Pamela recién había reingresado al reality y no alcanzamos o no conectamos de la mejor forma al principio, creo que todo el mundo se dio cuenta, pero claro, eso me generaba a mí una presión constante en la casa, como que sentía que estaba todo mal, sentía que aparte justo yo había eliminado a Guaren la semana pasada, en la cual yo me sentía mal diciendo, pucha, en verdad, una de las personas a las cual más consideraba amigo o amiga, en este caso en el reality era ella, y se fue y ya no tengo ese apoyo, y llega Pamela y tampoco siento ese apoyo, de hecho siento un rechazo, era muy como abrumador.